¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva las familias que van a cantar! ¡Que viva! ¡Viva la familia de la Torre! ¡Que viva! ¡Esta gente viva, esta torre! ¡Todo chiquito, todo chiquito, es el médico! ¡Va a llevar una! ¡Viva la loca! ¡Va a llevar una! ¡Viva laoma! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!